¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un pospartido más, una agonía más, vaya pasada. Empatamos a dos contra el Málaga en casa y bueno, según Leo y según tal y según Baraja y según tal... Joder, una mejoría de la hostia, una mejoría que debe de ver y no sé qué más lo verá porque yo no veo nada, yo no veo nada de eso. Yo veo que te vino un Málaga con ocho bajas y que no fuiste quien ha ganado en casa. Y es más, conseguiste empatar en el 94 de petaca y ellos te podían haber ganado perfectamente. O sea, el Málaga para mí mereció ganar, ahora bien, fue un empate. Y nada, la gente de Málaga, que sé que hay muchos por aquí por el canal, pues un saludo a todos, un abrazo y joder. Que sinceramente ya lo digo, yo para mí merecíais más ganar vosotros, pero el fútbol injusto, tío. En este caso, ya ves, es que es... Justamente en el minuto 94, tío, cuando marcamos ese gol, que por cierto la gente prácticamente, es que casi yo no vi casi a la gente ni celebrarlo, tío. O sea, la gente fue en plan de, ah, bueno, empatamos, vuelve a casa. ¿Sabes? O sea, no fue en plan de, es que a la cabeza lo que me vino fue, pum, o sea, un sablazo aquí a la cabeza. De vez en cuando la neurona hace contacto, pum. Año 2015, Sporting Granada, 3-2, minuto 96, marca Guerrero, 3-3, el molinón cayó abajo. Ese partido el molinón cayó abajo, o sea, ese partido la grada se volvió loca con el empate en el 96. Hoy empates en el 94 contra un Málaga y... Bueno, sacamos un punto. Joder, llevamos cuatro de los últimos 18, tenemos unos números cojonudos, ¿sabes? O sea, de cada 18 puntos sacamos cuatro números de, vamos, de segunda B cojonuda. Pero Torrecilla ratifica barajas y que todos contentos. ¿Y es lo que hay del partido? ¿Qué queréis que os diga, chicos? O sea, es que no sé ni qué análisis haceros del partido. Sí, que al Sporting podían haber pitado hoy un penalti antes que al Málaga. El del Málaga fue penalti. El del Sporting, ¿qué hacen? A Jurgeni, creo que lle, también lle penalti. No Lupita. Luego nos pitó uno sobre Carmona, que bueno, hay mucha gente que dice que no hay penalti. Yo creo que igual Lupita está por compensar. No sé yo, el árbitro bastante malo, la verdad, pero malo para los dos. Malo, sacaba tarjetes, que no era. Este árbitro... Yo creo que ya nos pitó, no sé si ya nos pitó, no sé si nos pitó contra el D, pero contra quién. Pero es que me suena la cara, porque es que lle muy feo. Y es pila feo. Y esa cara no se olvida, de lo feo que lle. Y más siendo árbitro. Entonces, yo soname de que ya vaya alguna vez más, no sé contra qué equipo. Chavales, esto pinta feo de cojones. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué queréis que os diga? Más que me joda a mí reconocelo. Y antes de nada también, perdón por la voz, porque es que tengo la garganta partida, ¿vale? O sea, si vais a mi Instagram, a las últimas stories, veis por qué. O sea, yo acabé en la grada cantando José Alberto, José Alberto, ¿sabes? O sea, yo allí, ¿sabes? O sea, pero bueno, si es que si Torrecilla dice que no, pues estamos todos arreglados, ¿no? No sé, macho. Ahora viene el derbi, ¿eh? Viene el derbi. Bueno, también te digo, yo qué sé, el año pasado cuando venía el derbi, va, tenía esa sensación de, va, venga, acabo un 10, no sé qué, no sé cuánto. Tengo una sensación ahora mismo de, bueno, vamos a ir al Tartiere, Baraja saldrá a empatar, clavarán unos 4-0 y, bueno, igual echen a Baraja y, bueno, traerá a Torrecilla a otro y, bueno, ¿sabes? Es una apatía, no sé, muy tocha, tío. Como siempre os digo, agarraría desde Torrecilla a Baraja y a los de arriba y a Liela Criba ahí de la hostia. Pero yo como no mando, pues no puedo hacer nada. No sé qué más comentaros, tíos, porque del partido, tío. Ahora mismo soy un estado de ánimo muy, 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 muy bajo, tío. O sea, soy, no sé, la moral por los suelos, tío. Desmotivación, apatía, subir la foto a Instagram, que lo explico ahí más o menos, pero es que... Y otra cosa, ¿vale? Que se me olvidaba, ¿vale? Porque muchos me lo estáis preguntando. ¿Qué pasó? Que por qué no fui hoy al palco VIP de Pastón, ¿vale? A ver, los que no lo sepáis. Hubo un sorteo en Instagram. Yo gané el sorteo por culpa de que, claro, era subir una foto a Instagram. Y la que más likes tuviera era la que ganaba. Dos entraes para el palco VIP para este partido. Entonces, claro, yo subí una foto y sí que es verdad que, claro, tengo más seguidores que el resto de gente. O más apoyo o lo que sea. Y gané, ¿vale? De hecho, gané. Y lo que hicieron ellos fue decir, bueno, ya que ganó el OPI, que no contábamos con que fuese a participar. O sea, nos dijeron que no pudiese participar. Yo participé porque me molaba ganar para llevar a mí para el palco, que nunca tuvo en un palco de Molinón. Y dije, va, pues mira, si gano, llevo a mí para el palco. Y que, joder, que lo conozca, que nunca tuvo allí, nunca fue a ningún palco del Molinón. Y lleva treinta y pico años de socio. Y, joder, pues yo qué sé. Bueno, pues gané. Y entonces ellos dijeron, ya que ganó el OPI y tal, vamos a dar además un S-3 de tribuna al segundo y al tercero. De los que quedaron por orden de likes, ¿no? Dije, bueno, oye, eso está bien. Pues fui a por los S-3 y los S-3 seren de tribuna. Entonces dije, papá, ahí esto, o sea, no creo que esto sea un palco. Vamos a entrar por si acaso, porque es que los S-3 de palco son dorales. Y esto ya no entras normales. Y dije, bueno, vamos para allá. Y fuimos y era en tribuna oeste, zona L. Digamos, la cabina del Luisedu debajo, ¿no? Y dije, bueno, anda, nada, vamos a ver aquí la primera parte, porque además llegamos muy justos. Y claro, estamos ahí, minuto cinco, tío, sacó la bufanda, tal, no sé qué, no sé cuánto, Fernández fuera, no sé qué. La peña increpándome, diciéndome que Fernández, quédate, que no sé qué. Y yo, ¿cómo yo? Y yo, ¿qué, qué? Estamos en el mismo estadio, somos del mismo equipo, ¿qué cojones pasa aquí? Total, que al descanso cogí, dije, papá, para estar en la grada no me ha faltado estar aquí. Yo tengo mi abono, tengo mi sitio en la grada y estoy más a gusto que en esta zona. Por lo menos en la mi zona la gente anima, la gente, yo qué sé, calienta, se grita, silba, haz algo, ¿sabes? No está ahí por tal, porque es que era la sensación que tenía. Estaba ahí con mi pa, tío, y aquello era como, no sé, no sé, ya te digo, como si dices, no hay el mismo estadio. Pues tal cual, ¿no? Entonces nada, al descanso salí, marchamos del campo, dimos toda la vuelta al campo y fuimos para mi zona y ya está. Y el partido allí con, joder, macho, es que si yo cojo y no voy al fútbol con mi pa, o sea, con mi padrín, con los mis colegas y tal, para poder ir con mi pa un palco y al final, pues ni hay palco ni hay nada, pues ¿qué pinto hay? ¿qué pinto en esa grada? Si no pinto nada, no pinto nada en esa grada. No, no, no pinto nada. Joder, si grites o algo y miren te mal, dices tú, ¿qué pasa, loco? ¿qué me estás contando? Ah, no, hombre. Total, que fui por mi sitio y listo. No sé qué pasaría, ¿vale? No sé si ya que se equivocaron y en el sobre que traía el OPI, pues metieron ese entrés de Pepín o lo que sea. Yo cuando me enteré de algo más de qué pasó, porque os mandé un mensaje, ¿vale? Mandé un mensaje y dices, oye, ¿está pasando esto? No me contestó nadie, entiendo que a lo mejor sea domingo y no estén trabajando o yo qué sé, pero bueno, cuando sepa algo ya os lo diré, cuando me enteré de lo que pasó, porque ya te digo, eran dos sitios en palco VIP y una free bet de estos de 100 pavos. Que la free bet, o sea, bueno, tampoco hay una cosa que me vuela loco, pero hacía mi ilusión lo del palco, ¿no? Sobre todo por mi pa, porque yo sí que ya tuve suerte de poder ir a más palcos en el Molinón, pero por mi pa sobre todo. Y nada, pues eso, para los que me preguntáis, porque me estáis preguntando muchísimo, que qué pasó, que qué coño hice, porque claro, por stories fui poniendo, lo sabes. Y entonces la peña en Instagram te dice, pero hermano, ¿qué te vas a hacer? ¿Mover por todo el campo? ¿Qué pasa? ¿Tú tienes que tener un palco? Sí, sí, pero bueno. Entonces eso, cuando me enteré de qué pasó, si llegué que fue un error o que lo que haya sido, yo os contaré más. Y nada, tíos, es que estoy muy embajonado, joder. Es que estoy muy embajonado, joder. Es que no ves actitud, no ves un equipo que salga... No sé, tío, no lo ves, macho. Ya ves que no te transmiten, tío, no te están transmitiendo. No sé, no vas con esa mentalidad de decir, vamos a por el Málaga, que si ganamos nos ponemos, no sé qué. O, buah, ¿cómo juega este equipo? Aunque hayamos perdido los últimos cuatro partidos, salen ahí a morir. No sé, seré yo que soy pesimista, pero es que me da la sensación de que está todo el mundo igual, todo el estadio igual. Todo el estadio igual, tío. En el minuto cinco, tío, la pañola flojísima. Muy flojo, tío, muy, muy, muy flojo. En el minuto veintiséis sí que se sacaron los móviles, y hubo bastantes móviles alumbrando así con los flashes y tal. Pero luego durante el resto del partido, tío, a Naki intentaba descantar algo de directiva de emisión o algo de eso, tío. No, la gente no te seguía o yo qué sé, macho. El molinón está partido, tío, está partido. No carbura la máquina entre la afición ahora mismo. O sea, el equipo, haz que la afición no carbure. Y a su vez, según Baraja, pues la afición tuvo todo el partido animando. Yo no sé, que de verdad, yo creo que voy a otros estadios, o igual estoy en el mismo estadio, pero una realidad paralela o algo. Es que cualquiera que vea la rueda de prensa de Baraja, macho, que salió en Bajonao porque no ganó, o porque se dejó dos puntos. Hermano, escucha, que te llega el Malaga, en vez de 7 bajes, 3, y sale hoy un 0-3 o un 0-4 de aquí. No me jodas, no me jodas, anda. Así que nada, chicos, yo os leo en comentarios, a ver qué hacemos esta semana para el derbi, no sé si iré al Tartiere, no sé qué pasará, porque de momento no tengo, no sé cómo, no sé qué va a pasar con el Centraes. El año pasado que hicieron un sorteo online, que tú entrabes y tal, ahora no sé si va a haber que hacer cola 3 días ahí, la gente durmiendo en la calle. No sé, hermano, no sé qué haré, no sé si podré ir al Tartiere. No sé, porque yo, sinceramente, si os lo digo de corazón, paredme que vamos a ir al Tartiere, y al menos, el Oviedo, la gente del Oviedo, está súper disgustado con el Oviedo. Los mis colegas del Oviedo, es que no juegan mal. El Oviedo, solo con la intensidad que pon en el Tartiere, en su casa, contra Sporting, es que nos van a clavar. Es que nos van a clavar. Solo por las ganas que ponen. Porque Sporting no pon ni ganas ni fútbol, entonces, ¿sabes? Pero bueno. Os leo abajo en comentarios, cracks. Ya os voy comentando lo que hay tal, lo que me pongáis, os respondo, y si ya es nuevo y te quieres suscribir, pues suscríbete. Y si quieres dejar un like, pues oye, deja un like, tío. Chao, cracks. ¡Suscríbete al canal! Guaje, guaje, guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.